Otra creación con Nancy Amarillo Se han quedado No sabían Que era eso Nancy Morado Vaya, Jenny Rural tuyo para que sea Nancy Negro A tu mamá sí que es particular A tu mamá sí que nos la llevamos para Hollywood Vamos a hacer una estrella bien estrellada Y como es que andas por estos rujos Y como es que nos miran Nosotros todos chorreados No, es que uno nunca Olvida sus raíces Sí, exactamente, le pongo a que yo soy un aguachapaneco Cuando si hay una esposa y las tindiras Se toma una cota y no las envía A Pepe Aguilar nunca lo ha conocido Pepe no, de los mexicanos El único que tengo que conocí Era Luis Miguel Chayán Chayán Una ocasión llegó a Chayán Pero sí me dio un gran gusto ver a Enrique Iglesias Enrique Iglesias sí fue un gran gusto Y es un hombre Y ahora tiene la oportunidad De conocer a Filipón Un gusto Ya escuché que En qué parte de México Mi esposa es el puro Durango Pasamos cuando pasamos al puente Le comimos una rocita rica Oh, es el huevo de la plaga ¿No? Sí Los fuimos a traer Se lo quitamos a la India María Bueno, para hacer la torta Yo les traigo un osecho directamente Allá de Los Ángeles Luego de tener un bartender Mi sueño era tener mi propia compañía también Que para eso fui a la universidad Terminé mi carrera Y me dedico a hacer Invitaciones para Famosos básicamente Hago las invitaciones de boda Quinceañera Me lo han dicho Yo le hacía las invitaciones a Nayeli Y este No estás teniendo atención, ¿verdad? Estoy platicando Estoy contando la historia Y tú no pones atención Se queda pensando primero ¿Qué está diciendo? Estamos sorprendidos No sé quién es el que digo No le tenemos ni idea Ya siento que dice Ta, ta, ta Porque también lo tiene Se parece A profesor Yrafalde Bueno, ahora tengo Mi negocio Que es una compañía de imprenta Y creamos invitaciones Para, pues Eh, bodas Cumpleaños Quinceañeras Y esto que les voy a entregar ahorita Es parte de lo que nosotros hemos creado Especialmente para toda la plaga Ah Algo personalizado Algo que Este Lo hicimos Pues Es artesanal Es este De una forma Pues Muy especial para ustedes Así es que voy a empezar A abrir esto Y lo voy a llamar Porque Todo viene con su propio nombre Ah También invitar Alguna boda Y este Este Vamos a empezar con Oh, pues mira Nos va a salir Jonathan Oh Gracias Y miren que bonito Trae el logo Del sabor En oro El logo De 4K El logo De 4K En oro En oro Con oro Oro, hija Este Y la próxima es Alejandra Oh, Alejandra The paper leaf Leaf Paper leaf Press Papi Shorn Los Angeles, California Espera, espera El éxito ocurre Cuando tus sueños Son más grandes Que tus Estas Ahora Se abre por este Está tu nombre Ahí lo jalas Y ahí tiene Este Algo No, ahí no Ahí la rompes Tenemos a Nano El crack Muchas gracias Claro que sí Luego tenemos a Quacky No, Nano Nano Tenemos a Pollo 4K Pollo, ¿qué te hiciste? Correle, Pollo Oh Lo guardamos aquí a Pollo Correle, Pollo Ya lo abrió Tenemos a Little Pop Gracias Tenemos a Garza Por favor Felizaciones Como la hace Con Un bravo Ya vio Lo traes Estampado Y esta es la pisa Significa que no lo vamos a ir robando Neldy Por favor Muchas gracias ¿No está Neldy hoy? Oh Sí La mexicana La mexicana Es un sábado 4K Ah, sí Para que me estén quitando Mía Está bonito Tenemos a Norma Normita Claro, sí Próximo Tenemos a Bessy La grande La grande ¿Dónde? Gracias, gracias Julio Te ganaste una S Gordomelo Le escribí con dos Pero en la partida Gladys Preciosa Gladys La sirenita La quiero ver nadar otra vez en esa sequia Bañando los chuchos Muchísimas gracias Bueno Marcela Ah, a veces la mandamos Por la garza ¿Ya no viene? No, ya no Tía Janet Becky G La gran famosa Becky G Ah, Nayeli La Nahuas Gracias Laura, sí Y tenemos a Daisy La chiqui ¿Cómo le dices? La chiquiquita La chiquita ¿La qué? La chiquita Ah, chiquita A Abby Aquí te lo paso Gracias Vamos con Jancy Viera ¿Ya pasó? Oh, esa Oh Jancy Por aquí Por aquí Y Melissa La coquita Melissa Oh Oh Aquí está Melissa Mira Sí, se vieron todos Sí Seco Esa es seco Gracias Está chivo Qué rico Está bien bonito POP ¿Está aquí POP? POP ¿Cómo mira seco? Se ve bien Bien guapo Ah Es de la vez que lo veo así Genny Ya Ya se lo quedan dos Muchas gracias Y Pululo 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 dijo que no estaba Ah, sí, aquí está Oh, disculpe Pululo Elisa La mona Laura Laura ¿Dónde está Laura? Ah, no, 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 está por la escuela Creo no por la escuela Armando Boyos Armando Es experto Y el maricano Bueno, y aquí después repartes también, todos son personalizados Ok Ok Estos son para todos ellos Bueno Estos son, se llaman posters So Cuando estás, tú tienes tu coctel y lo pones para que no estemos en la mesa Ah Y Y algo que quería también especial es para una presentación aquí Estos son los sobres que se usan en la presentación de los Oscars Cuando son las, la premiación de los Oscars Y como nosotros participamos en la creación de esos O imprimir esos sobres Quisiera traerle algo especial aquí a Camarón Oh A la vitrina Best Es como, es lo que hacen, ¿no? Tú sabes, llaman los nominados Ajá Y sacan el sobre este que es el que lleva el ganador So El que ha visto en el podio que está ahí Lo abre y anuncia quién es el ganador O sea que vamos a tener prácticamente la réplica, si se puede decir Exactamente De un sobre de los Oscars Y hace que básicamente dicen los nominados son XX por mejor película o mejor actor, ¿verdad? Y al momento que dicen y el ganador es Exactamente Y sacan esto y dicen El ganador es Jonathan Sierra O mejor conocido, conocido por Esa es la réplica ¿Por qué no estuvo en películas? No, yo prefiero ser bartender y ser lo que sabe Es que tiene la voz de película Ah, voz de locutor Ajá Digo de bartender ese Y sabes qué Yo creo que ahí llegará la experiencia Porque como tienes que platicar con las personas Como dicen Un bartender termina siendo un psicólogo también Ajá ¿Por qué? Los que llegan después de dos cocteles Empiezan a Ah, a soltar todo A soltar A soltar A soltar A soltar A soltar ¿Sabes qué? Y empieza Entonces tú como en buena onda Como por vender Y detrás de todo lo que te van a pagar Ajá La propina Das tu mejor Exactamente Das tu mejor versión de que me entiendes Y yo con el tiempo Usargarando esa habilidad Y me he convertido en de verdad Tengo la habilidad de ser cateador de vinos Y explicar de cómo la convulsión Y todo eso de los vinos A personas claras de esa área Donde yo trabajo ¿Por cuánto tiempo? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buena Buena Un sobre de los Oscars Y este Y este Oh, pues te puse tu logo ahí Mira Sí, mira Best Y los 4K Y disfruto sus videos Y claro Voy a seguir siempre Este, viéndolos Y me encantan Toda la plaga Lo quiero disfrutar más Extraño Y nos cuantos que hayan existen acá Pero, este Ni modo, así es la vida Sí, sí, sí Nos van, otros vienen Cuídense mucho Y prometo venir otra vez No sé cuándo Sí, y nos traigo yo famoso Sí Me gustaría convencer a uno de ellos A RIGILENCIA A Chayán A Chayán Quiero yo A Chayán Quiero a Chayán A Madonna 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 Ya no te caminas Ya está muy cansada Señoras Muy cansada Sí Le voy a venir a traer a mi hermano Sí Ok Le voy a dar cosas en la casa Le voy a decir así Le voy a platicar Que está muy fácil La llegada para acá Para que no piense Que esto está complicado Ok así es que no dos canciones máximo cuando viene así de visita no se creen bueno un placer un gusto y ya van de camino también vamos pero ahorita ahorita se pueden parar un rato es que fíjese que queremos no sé si armando le pasan la música de de ya jaira ahora pasado la tiene la mano ahí la tienda música y hay en la mano para que dejaran donde una bailadita y porque sí claro una bailadita de la jaira vaya vaya sí sí muchísimas gracias carlos gracias muy bonito el youtuber en central america carlos solo el oscar me faltó ah ok ok este es con permiso de la cámara de comercio de halibu así que ahí te lo traje ah si si está bien ahí está el oscar todos están personalizados para ti para todos si claro muchas gracias muchas gracias que bonito muy elegante gracias ya no vaya entonces ahora sí vamos a presentar a yajaira que es una tremenda bailarina quiere bailar abajo o arriba yajaira donde usted prefiera quiere bailar quiere bailar ayúdena no papayito quiere bailar quitar la silla papá primero porque ahí puede chocar